Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagalline vamos a continuar con nuestro episodio anterior y vamos a entrar a esta aldea a matarlos obviamente y tomarnos a estos tipos por encima mapmaker o sea eso quiere decir de que no sé mapmaker debe ser significa como creador de mapas entonces supongo que me gané ese Archive porque como he revisado varias partes del mapa me lo están dando eso es lo que yo me imagino pero antes de ir hacia acá o sea hacia abajo voy a irme a capturar una aldea que está por estos lados y por acá es genial bajar porque claro no te esos son Wynha esos son Wynha pero los de allá no entonces cabeza a cabeza y mueren vamos yo soy realmente un depredador chicos los hago trizas va a ser bien difícil que me maten a menos que sea un animal grande eso sí y mejor que junte puntos de habilidad tengo cuatro puntos de habilidad podría acabar con esos puntos a hacer más cosas pero por ahora no por ahora vamos a seguir explorando y investigando un poco más el mapa que la verdad que lo hemos investigado bastante o sea si si vemos partimos acá y no hemos dado vueltas por los sitios y nos guían eso 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 por ahora es como lo que nos falta pero la verdad que hemos avanzado bastante rápido me parece que sí en un par de episodios hemos logrado varias cosas de hecho ya me ha ganado Archiments como el mapmaker que es como que porque como estoy como revisando por todos lados y yendo a capturar tribus y cosas por el estilo me lo dieron ¿no? entonces voy a tirarme un poco por acá arriba y ver cuánta gente hay de verdad ese tipo está totalmente loco entonces llámate a uno no quiero que me vean más tenemos uno por allá o sea bien bien lejos pero está dando la espalda pero está dando la espalda no sé si se me parece que está bien fácil por lo menos hemos matado hoy a varios o sea ni siquiera a cuantos dos creo tres tres no sé si llega a darle en la cabeza espero que sí eh no sé si llega a darle en la cabeza espero que sí eh no me han visto aún no me han visto o sea claro hería a uno pero pero se fue a voy a no sé si necesite realmente la verdad que yo con las flechas me defiendo bastante bien lo que es Entonces cada vez hay más wengas Ah ellos lo... lo vieron no? Pero no lo voy a matar, lo voy a dejar ahí porque podría servirme para capturarlo Podría servirme definitivamente, o sea... Tengo invasores me parece Y ya no hay nada así que voy a... Irme para acá abajo Tengo media, que ama el campamento para frenar el avance de los enemigos de la zona Pero me voy a ir ahí, me gustan los retos Wow, ese sí es fuerte Y se me vienen varios, no uno ¿Vieron la cantidad que hay? Entonces... En este caso prefiero correr, son demasiados y... La verdad que... No sé si sea tan bueno o tan fuerte todavía para... Poder matarlos, no? Voy a intentar pasar este campamento... Que está en dificultad media Por lo menos todo lo fácil ha sido muy fácil Y supongo que lo medio va a ser... Fácil igual No creo que sea medio porque lo fácil es como muy fácil, entonces... Pienso que lo medio es fácil Y lo difícil es medio Y lo ultra difícil es difícil Algo por el estilo No creo que sea medio Que sea medio Que sea medio Esta es una casa, no... No sé, vamos a ver No sé, vamos a ver Para llegar a esto y ya escucho voces igual. Hoguera, hoguera, hoguera. Y esto me lo voy a llevar y a estos tipos se van a llevar una paliza. Tremenda, entonces pude tirar dos flechas, osea bien rápido, ni siquiera como que me demore mucho en realidad. Esta mata con ella juega que hace un poco un cuerpo. De la cueva de Isila Shanchi, Winja Prashtar Zapal Tausmas. Entonces... Algo le entendí, no tanto. Pero wow, me saqué la mierda. Pero algo si le entendí, así que voy a intentar ayudar a Wengar. Tampoco quiero desviarme de otro mapa. Porque aún no termino el mismo mapa. Osea, donde partí, por decirlo así. Entonces... Entonces, conflicto... Objetivo actual. Entonces me lo marca acá arriba. Y me estoy adentrando en otro mapa que no es el que es juzgado, por decirlo de alguna forma. Y luego me devuelvo inmediatamente porque no quiero adentrarme todavía en algo que por ahora falta. Me voy a entrar por acá. Vamos a ver qué es lo que hay. La verdad no... Esto es como para aprenderlo. Estoy más que seguro. Entonces... Entonces... Headshot todo el rato y... No hay problema. La puta su madre, weón. Son pequeños... Pero poderosos. Yo pensé que... Que no era así. Pero sí, son pequeños pero poderosos. Digámoslo así. Me pegó un buen golpe. Lo felicito. Realmente. No puedo decir que no. No puedo quitarle... Como la fuerza que tuvo él, la verdad. Pero igual logré... Logré pasar... O sea... Logré matarlo. Siempre el Headshot ayuda mucho, la verdad. Esto es como... Entonces... Parece que es... Quemarles todo... Su casita, su vivienda... Su... Su hogar. Entonces... Llegaron más... Y necesito... Descargarme de ellos. Y necesito crear también. Más flechas. Entonces... Se va a quemar. Se fue a curarme. Entonces... Entonces el tipo si... Es fuerte. Entonces... Como lo vuelvo a repetir. Es poderoso. Ya chicos. Me voy despidiendo. Ya saben. Suscríbanse acá arriba. Déjenme like el video. Comenten abajo. Los va a llevar directamente. A TGN chicos. Desde ahí. Ustedes pueden comunicarse con ellos. E intentar unirse al equipo. Si ese fuera el caso. Ya saben. Lean el contrato. No filmen de inmediato. Asegúrense de realmente estar seguros. De que realmente es lo que ustedes quieren. Para su canal. Y de que les va a convenir. Y de que les va a convenir. Y de que van a estar felices con ello. Así que eso chicos. Más que todo. Voy a terminar esto. Wow. Me dice. Huye de la zona. Pero. No puedo huir sin matar chicos. Yo no soy. Cobarde. Entonces. Voy a. Voy a curar. Por. Yo creo que cobarde. No soy. Así que. Me voy a encargar. Del tipo. Y terminamos. Así que. Eso chicos. Los veo. En otro episodio. De. Far Cry Primal. Chicos. Y les dije. Medio. No. Yo dije fácil. Pero. No fue difícil. Tampoco fue fácil. Dejémoslo como. Como medio. Como algo medio. Yo no quiero meterme más en la cueva. En serio. Quiero solamente salir de acá y. Y. Y ya. Así que eso chicos. Nos vemos pronto. Ta va. Ta va. Ta. Ta va. Ta va. Ta va. raspa. Gracias por ver el video.